¡Sube, sube, sube, sube! ¡Constituo con esto que dice! ¡Turco, cabrón! ¡Súpera con la cintura! ¡Que vamos a pelearle! ¡Y dice! ¡Cómbese! Llega el verano y se va a ser ¡Qué rica está! ¡Está más buena, maldita sea! ¡Qué rica está! ¡Y a mí me gusta su pueblo Y ya no sé de sus sabores ¡Para tanto el baile! ¡Feliz en que ya! ¡Y le lleno de la ore! ¡Ponte pase! ¡Que me pase rato! ¡No te quito cuando te quito! ¡Ponte pase! ¡Ponte pase! ¡Le dice que te acercan ¡Que te dese! ¡Que te va a pasar! ¡Ponte pase! ¡Ponte pase! ¡Que me pase rato! ¡Tú no tienes calor! ¡Yo te quiero! ¡Toma que ni entro! ¡Ponte pase! ¡Ponte pase! ¡Ponte pase! Pero tú también no me traes muy mal, tú eras muy mal y no quisieras morir. Y no exista igual, güey, que hasta la soltera que se modifique, que salimos a jantiar con tu luce letal. ¡Vas tú de la salsa, tú de los tíos! Ponte pa' mí, te vengo hace rato, tú no tienes gato, yo te quiero para vivir, tú manté el invierno. ¡Vas tú de la salsa, tú de la salsa, tú no tienes gato, tú no tienes gato, tú no tienes gato, tú no tienes gato. Ponte pa' mí, ponte pa' mí, ponte pa' mí. ¡Sensilo! ¿Dónde están bien que no se vio México? ¡Sube la mano arriba! ¡Sube la mano arriba! ¡Sube la mano arriba! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Las acá! ¡Sube, sube, sube! ¡Sabe seguir atrás conmigo! Mi pregunta es cómo te pusiste sojine. No se sabe. ¿Cómo te pusiste sojine? Y dices... Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. ¡Sabe seguir atrás conmigo! ¿Cómo te pusiste sojine? ¡Que se escucha duro! Hace que mi mente va. No te puedo sacar ni al cine. ¡Que se escucha duro! ¡ açó! ¡Sabe seguir atrás conmigo! se te queda vos, yo te lo sé, no estamos seguidos porque te rompo y le hemos cao te da mucho a veces pero no me ha dicho que te he dado y tú no te lo pides, no te lo pides, no te lo pides, no te lo pides agresivo, te lo pides, no te lo pides, no te pides que la cama duro te castigado, siempre te he dado y entonces te lo pides, que el poquito, que la música sea tu grito me ha pegado a ti como el rico, y siempre sucio para tocar tú no te lo pides, no te lo pides, no te lo pides, no te lo pides que la música sea tu grito, me ha pegado a ti como el rico y siempre sucio para tocar, y no me acepte gratitud el botín de tu mayor edad de tu y con esta más dura que tú, con la otra ya la pago que la música sea tu grito, que la música sea tu grito y yo con esta más dura que tú, ahi como el rico en la otra ya la pide Como te pusiste sojina, así que a mi madre te maquina, no te puedo sacar ni así. Si te tocó, si te tocó, si te lo quito, y a poquito, que la música sea tu rito, yo pego a ti con un palito, y siempre sucio con un cariño, y quitas y pelo, y a poquito, que la música sea tu rito, yo pego a ti con un palito. Y siempre sucio con un palito, y a poquito, que la música sea tu rito, yo pego a ti con un palito.